¡Largamos! Esto es Giovanna y acá estoy yo, Mark, con mi amigo Roger. Vivimos en el último piso de un loft industrial en lo que alguna vez fue una vieja editora de música. De las paredes, cuelan libros a flechas de rock y en algunos aparece la foto de Roger, publicitando sus conciertos. Afuera, en el lote del lado, se está formando un pequeño campamento de indigentes. Adentro nos congelamos porque no hay confección. Otra ahí. Roger, habla a mí. Están ahí. Atiendan. Tiene un campeonato en el club. Dos semanas están en el club. ¡No te digo que no pasa! ¿Está loca? ¡A ver, no caigo! ¡No te digo que no pasa! ¡No te digo que no pasa! ¡No te digo que no pasa! Gracias.